Me dicen mis amigos que tomo y estoy triste y que al estar borracho me muero por tu amor pero ellos no lo saben que desde que te fuiste yo vivo en un infierno callando mi dolor Me dicen mis amigos que ya no soy el mismo porque he cambiado tanto desde que faltas tú Si tomo y estoy triste lo es por la bebida borracho o en mi juicio me dicen mis amigos que ya no soy el mismo porque he cambiado tanto desde que faltas tú Si tomo y estoy triste no es por la bebida borracho o en mi juicio no aguanto ya mi cruz No me digo no aguanto ya mi cruz con la bebida no aguanto ya mi cruz no aguanto ya mi cruz con la bebida si tomo y estoy triste